De cara a la época decembrina se empezó a observar los panes de jamón que por tradición no pueden faltar en la mesa en el momento de la cena navideña, sin embargo este año frente al alto costo podrían ser muchas las familias que noten la ausencia del mismo ya que actualmente el precio de ello está entre los 85 mil bolívares esperándose que en diciembre lleguen a 100 mil.